Representantes de los exportadores nacionales de páprica cuestionaron el nulo accionar del Ministerio de Economía y Finanzas frente a la propuesta de ADEX, que busca formalizar a los intermediarios y agricultores de este cultivo. El vicepresidente de Capsicum, Renzo Gómez, explicó que la problemática gira en torno a la informalidad de los acopiadores de páprica, quienes compran este producto sin factura a los pequeños productores para luego revenderlos con el 19% del IGB. El sector de páprica está perdiendo continuidad en las exportaciones y esto se debe a que existen unos acopiadores que compran la páprica a los agricultores sin factura y después ellos venden la páprica a los exportadores más IGB. Y este IGB, estos intermediarios no lo pagan a la SUNAR, simplemente lo están utilizando para sus arcas y parte de este IGB a veces lo usan para pagar mejores precios en el campo. No tiene lógica que la páprica esté dentro del grupo de productos que se tiene que pagar IGB, ya que es un producto que es 99.5% exportable. No existe un mercado nacional en la páprica y la páprica totalmente se exporta y no tiene lógica que esté dentro de los productos que se paga IGB. Lo comparamos con el caso de los frejoles del orégano. Estos productos, digamos, no tienen IGB, están exonorados y no entendemos cómo las autoridades del MED no toman conciencia de esto y exonoran de una vez la páprica. Según los empresarios del sector, este problema ocasiona pérdidas significativas que ya se traducen en una disminución de las exportaciones que llega a un preocupante 46%. Las exportaciones de páprica han caído en un 46%. Estamos hablando que si el Perú exportaba 57.000 toneladas al año, este año deben exportar 30.000 toneladas. Pero es obvio que eso no es causa del IGB, no es la principal causa. Pero si nosotros surgamos por qué se están cayendo esas exportaciones, vemos que es por la informalidad que existe en el campo. El productor de páprica es pequeño en el país, en su mayoría. Un 70% de los productores de páprica son agricultores de menos de 3 hectáreas. Y estos agricultores no están emitiendo facturas, están vendiendo la páprica sin factura. Entonces el MEF está incentivando la informalidad en el campo, porque a su vez de que, porque no es sanorada la páprica, hace que el agricultor siga informal. Entonces, a raíz de que estos agricultores son pequeños e informales, entonces cualquier problema que existe en el mercado de precios o problemas de inocuidad, como el tema de toxinas de la Comunidad Europea, este agricultor inmediatamente retrocede y deja de sembrar. Renzo Gómez añadió que esta situación pone en riesgo la competitividad de la páprica en los mercados internacionales. Asimismo, agregó que la ministra de Economía tiene conocimiento del tema. Sin embargo, el área técnica de ese ministerio se muestra renuente a escuchar sus quejas. La ministra está en todo momento de acuerdo en que se exonería la páprica del IGB, ya que el Estado estaba perdiendo divisas simplemente porque no le llegaba el IGB que pagaba el exportador. Pero creo que estamos entrampados con los técnicos del MEF. Existen los asesores y existe un técnico que se dedica a lo que es recaudación y pensamos que ellos son los que no dan el visto bueno para que esto acabe. Yo creo que la ministra debería ir a tomar una decisión inmediatamente y olvidarse de los técnicos del MEF. Gracias. 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 Gracias.